La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón Eres el cabrón, hijo puta Un mamón y un pedo retas, hijo puta Eres un mamón y un capullo, te jodes por ser tan mamón Eres un cabrón, hijo puta Un mamón y un pedo retas, hijo puta Un cara de pedo y vueles mal, te estás jodido, chaval Hijo puta, cabrón